Bueno chicos, bienvenidos a un vídeo más de Conocejo de Android Hoy estamos aquí para hacer algo diferente y es que tengo algo aquí debajo Precisamente esto es lo que tengo aquí Es un paquete que me ha llegado de PS Componentes Y bueno, hay muchas veces que recibo muchos paquetes para hacer reviews en el canal O recibo paquetes para satisfacción propia Porque me los quiero comprar para mí simplemente Como ha sido esto, esto no lo voy a hacer ningún review Y digo, bueno, ¿y qué pasa si enseño lo que viene en los paquetes? Y he decidido hacer una serie, no sé si va a durar mucho o si va a durar poco Porque hay muchos meses que recibo muchas cosas Y después hay muchos meses que recibo muy pocas cosas Así que voy a hacer una serie de qué hay en la caja Este va a ser el primer episodio Me gustaría que dejaran un gran like en este vídeo Que dejaran un comentario si les gusta este tipo de vídeo En el que cualquier cosa que me llegue se las enseño Porque no sé si sois como yo Pero a mí me encanta ver lo que le llega a la gente Me encanta ver los paquetes, cómo lo abren y tal Aunque no sepa lo que es Me gusta ver qué es lo que contiene No sé por qué tengo ese vicio Igual que cuando te llega un producto a casa Pues uno siempre tiene el vicio de ¿Y qué le habrá llegado? ¿Y qué le habrá llegado? Igual que yo ahora A ver, yo ya sé lo que es Pero estaba ansioso porque llegara Y hoy he decidido hacer este vídeo Y bueno, ya estoy aquí Madre mía que no me sale Estoy aquí ya abriendo el paquete de PC componentes Con la ayuda del cúter Y vamos a ver si lo abrimos y qué nos contiene dentro Pero sí es verdad que es un paquete un tanto grandito Pero seguramente es porque viene Los productos no son muy grandes Pero es porque viene bastante bien protegido Vale Madre mía Vale Ya aparece aquí lo primero Que no sé si se ve ahí Y es, bueno Este teclado de Newskill El nuevo teclado Bueno, no, no es Un teclado de Newskill Mecánico Concretamente el Hanshi Que se llama Es un teclado mecánico Es un teclado que Voy a quitar la bolsa para allá Es un teclado que Que se Que es retroiluminable Que es retroiluminado Que se Bueno, se iluminan todas las teclas Y como pueden llegar A apreciar aquí A ver si lo puedo enseñar Yo tengo ya este teclado Es un teclado No sé si se ve del todo bien Creo que sí se ve Es un teclado que solo se ilumina en color azul Es un teclado que tengo que hacer una review En el canal de Consejos Android Porque me lo han enviado Pues para hacerle una review Pero solo se ilumina en color azul Y eso no me gustaba mucho Entonces pues a raíz de eso Ese es mi primer teclado mecánico que tengo A raíz de eso He querido Pues comprar otro teclado mecánico Pero que tenga la iluminación que a mi me gusta Porque ya ven que El setup es algo que me gusta muchísimo Ahí tengo la torre que no la están viendo Bueno, ahora mismo tengo el Rocket League abierto Porque estaba jugando Haciendo uno gameplay para el canal de De Low Flow Y bueno Este sería el teclado Vamos a ponerlo por aquí Vamos Bueno, de hecho Que coño Vamos a ponerlo aquí un poquito para que lo veáis En primera Así un poco más cerca La verdad es que está Muy molón y tal Así que si no me siguen por Twitter Pues síganme Porque la verdad es que Bueno No estamos más ahí Más ahí en persona tú y yo ¿No? Vamos a abrir el segundo paquetito Aquí está Abrimos un poquito por aquí Yo creo que ¿Se está viendo, no? Perfecto ¿Vale? Madre mía Que bonita es la caja La caja va a ir ahí de arriba Que no sé si lo estáis viendo Quiero enfocarle Quiero enfocarle Quiero enfocarle Ahí A ver Ahí está Ahí está Ahí Ahí arriba Guardo yo todas las cajas De mis cosas Porque no sé Me gusta guardar las Me gusta guardar las cajas Y esta caja muy Muy bonita Va a ir ahí arriba Pero de cajón Madre mía Que me está sonando el móvil No paran de enviarme Whatsapp Wow Menuda presentación Tiene este teclado ¿Eh? Señores Menuda presentación Y algo que me ha gustado mucho Es que tiene una rueda De volumen Madre mía Me encanta Creo que ha sido Una de las mejores compras Que he hecho Me encanta muchísimo Puede que ponga Puede que ponga así Pondré Pondré en la descripción Del vídeo Los enlaces de compra Por si alguno está interesado Ya no sé dónde poner Tanta caja Madre mía Es precioso Bueno Tiene también un reposamuñecas Que se pone por aquí Vamos a ponerlo También tiene unas piezas En colores azul Por si se las queremos cambiar Y vamos A ver Madre mía Para la gente dirá Hostia Pues están enviados El teclado De los de Newskill Tal Pues no Pues la verdad Es que no me lo han enviado ellos De hecho el reposamuñecas Que pone Newskill No se lo voy a poner Y le voy a poner Ese reposamuñecas Que está ahí Ya que no pone Es un reposamuñecas Que no tiene el dibujito De la marca Y no me gusta Que salga el dibujito De la marca Pero Una cosa que me ha gustado mucho Chavales Aquí se ve el teclado completo Con el reposamuñecas Y tal Es esto Una de las cosas Por la que me lo he comprado Es este Esto de aquí Esto es para controlar El volumen O sea Es una ruedita Que si le doy para abajo Bajo el volumen Y si le doy para arriba Subo el volumen Aquí lo muto La verdad es que Me ha gustado mucho este teclado Me he decidido comprarlo por eso Y aparte de que es mecánico Y Es muy Muy similar Al que ya tenía Vamos a compararlo Voy a poner Madre mía Tanta caja Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a compararlo El uno con el otro Como veis Es Casi Vamos a ver que le doy un poco la luz Es prácticamente Casi Igual No se si se logra ver Pero es prácticamente Casi Igual Incluso el reposamuñeca Es el mismo Pero este tiene la marca dibujada Y el otro no Por eso le voy a poner El otro reposamuñeca Uh Que gusto Tío Que gusto Vamos a ver Uh Que rico es escribir En un teclado mecánico Señores Y lo segundo Que me ha llegado Es este Este ratón inalámbrico De la marca Truss El wireless GTX GXT130 Voy a enseñarlo un poquito Más a cámara A ver si se consigue ver Porque con la Con la iluminación No se consigue ver Del todo la caja La verdad es que Es un ratón Que tiene muy buena pinta Yo ya tengo este ratón De aquí Como veis También es un ratón Inalámbrico La verdad que Muy chulo Se enciende en color azul Ahí Lo tiene Se enciende en color azul Pero yo lo quiero Que se encienda en color rojo Y este modelo en color rojo No existe Así que pues He decidido comprarme Este modelo en color rojo Que de hecho Voy a abrir ahora Las cajas Para ver como es que Nos encontramos Tanto en el teclado Como en el ratón Y bueno Es simplemente Pues han sido productos Que ya los tenía Porque tengo un ratón inalámbrico Y tengo un teclado mecánico Pero de iluminación azul Y todo mi PC es rojo Todo mi iluminación Por atrás De las luces LED De la mesa Son rojas Y bueno Tengo un setup Bastante rojo y negro Y me gustaría Que el teclado Se iluminara en rojo ¿Sabes? Entonces Madre mía Que bonito Que bonito Que es Espera que me voy a acercar Voy a hacer la caja Para allá Viene con Viene con bastante Bastante acolchado De esto Bastante bolsas acolchadas Que la verdad Es que son Pues Ahí está Son Bastante llenas de aire Para que se acolchen bien Me voy a hacer un poquito más cerca A la cámara Aquí Me ven bien Me ven bien Vale Ya lo he sacado Aquí tendríamos el ratón Viene además Con dos pilas Porque bueno Para Como es inalámbrico Funciona por pilas Pero yo me he comprado Pilas recargables Así que Totalmente Guay La verdad es que está Muy cómodo Tío Es un teclado Madre mía Con la palabra teclado Que el teclado lo tienes aquí Nichelo Bueno Pues la verdad que es un ratón Muy Muy bueno al tacto Muy Muy gomoso Muy suave Muy rico Tiene los clicks normal Madre mía Que esto no se enfoca Tiene los clicks normal Y además tiene este click de aquí Que es el doble click O sea Simplemente que darle un toque Ya sería el doble click No me voy a enrollar Porque la gente estará diciendo Tío No te enrolle más Y abre el teclado La verdad es que es muy cómodo Tío Chacho Pues mira Es más grandito incluso que este Me gusta Me gusta mucho más Y se desliza mucho más Aquí tengo Mis dos teclados Inalámbricos Pero Incluso a ustedes Puede que les guste más esto Porque es rollo más futurista y tal Pero este es más gordo Es más gordo Y queda mejor a la mano Sí, sí Voy a empezar a usarlo Y por Twitter Así que síganme todo el mundo Por Twitter Porque por Twitter Les diré Mis sensaciones Sobre el teclado y tal Madre mía Es que se me cae todo esto Ya que no es un teclado Sobre el teclado no Sobre el ratón Les daré mis sensaciones Tanto sobre el ratón Y sobre el teclado Ya que no son productos Que tengo que analizar En el canal Y por eso Pues como es algo más privado Más mío personal Pues se los digo por tres Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Espero que les haya gustado Esta nueva serie Que he implementado La verdad es que no sé Cómo ha quedado Es la primera vez que hago este formato de vídeo Es algo diferente Seguramente lo iré mejorando A lo largo que pase El tiempo Que me vayan llegando productos O bueno O si no os gusta Pues nada Pues no haré más Más de este tipo Dejándolo en los comentarios Lo que queráis En Twitter Ya sabéis que estoy por ahí Podemos comunicarnos también Y nos vemos en el próximo vídeo En Consejos Android Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!